hola mi gente como estan? son amigos de Edward de la república dominicana en esta ocasión tenemos 7 battle contra el gremio Furi contra el gremio Hell, Furi es el top 4 y Hell creo que está top 10 bueno y por este lado nos hemos encontrado con una torre de camun orioskogun así que vamos a usar lo que es el team espejo bueno buen pro que tuvo que estunear al que debía se portó bien el oro este team es un poco arriesgado en este nivel de batalla porque estamos batallando con personas que tienen buenos stats o sea que fácilmente te pueden superar y puedes quedar atrás pero confío en más en lo que es un team manejando lo tu que manejando lo la inteligencia artificial por eso me arriesgue de esta manera bueno buen pro que hay un nítido entonces ay 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 muy poquito uy 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 no 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 para ahí me lo va a matar vamos coger el pro que es eso me salvo el juego al que me mataran al camun porque no estando porque tenga mucha vida si no es por esa roca exactamente si esa roca hubiese caído con el camun muerto me hubiese borrado porque el daño se hubiese dividido entre dos no entre tres entonces por eso era la necesidad o el deseo de que sobreviviera el camun y los pro que está con el escopo eso lo estudiamos wow oigan los pro no le han faltado pero a mí la suerte no me ha abandonado eso me ha salvado a mí el pro eso wow oriente te ganaste un cien de verdad te portaste fenomenal pero te fuiste a ver por poco eso ya pasó ahí la primera nítido vamos ahora con esta variante aquí la idea es proteger al escobo con el escudo de ícares en esta ocasión la está usando violent para así ganar algunos proc y tener más a mano lo que es el escudo el escudo y el anticrítico entonces vamos a asesinar al escudo nítido para el camun esto esto lo que es esta hada de agua son muy muy buenas para asesinar es mucho el control en la última en el slip el básico con el freeze y con un suminada con un buen cc falla poco prácticamente no falla no tiene glancing y te va a ayudar a poder controlar y vamos a curarlo ahora por si acaso y vamos a dormir el odio e bueno ahí vamos a ir pronto y te fuiste orión sí y wey 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 entonces como no respetan no respetan esto porque el mío no se quedó atrás no no se quedó atrás y eso yo creo que no aguantan esta no wey wey pero párate esta defensa si tan agresiva con estos proc por si acaso vamos a protegerme eso hacía tiempo yo no veía tanto proc de ambos lados en una sierra yo ya pasó ya hay allá bueno el fin ya funcionó no es que sea el mejorling pero funciona con los importantes pues seguimos con la misma torre aquí vamos a confiar en los turnos que pueda coger el linch de fuego comenzó con el secundario uy uy y una vela cayó la piedra mierda mira la de guanyangó pero acá pero yo le quitan la pasiva fue un frigo y un turno ay mi madre si no coge turno mira mira y todavía no con un turno no 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 funcionó la idea era que cogiera algunos turnos pero no hizo nada y me matan de una vela la lore bueno entonces vamos ahora con este la idea que es matar primero al camu porque ya lo que es un garob es un escogu existe una brecha después de porque ya edu ha compartido un vídeo donde lo de granada pero es muy muy mala suerte que suceda eso no sucede muy a menudo así que la idea es primero llevarnos al camu para así asegurar un poco la victoria lo mismo a los dos bueno buen daño casi casi no llamo él lo hay murió ya bueno ya no me importa tanto aunque si todavía queda una buena amenaza que es el óleo bueno pero lo mejor fue eso que me enseñara al garo hey wey párate bueno rompemos defensa no fallo ay 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 madre pero por lo menos nos vamos a estunearlo y eso no salvo velo ahí ya cayó ahora sí vamos 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 por encima del óleo este ah y ya che y eso hey wow que suerte que no cogió pero si voy a coger un pro que ahí me veía la envío al garo y ha pedido de mí pero como quiera ganamos bueno seguimos la misma torre bueno esto es una de las partes que caracterizan cuando uno está en este tipo de gremio y es que uno debe de prepararse para todo lo que aparezca vemos en esta ocasión lo que aparece para atacar es una torre cuatro estrellas yo tengo dos opciones o ataco ahora o no ataco y lo dejo para después a ver si hay chance pero necesito atacar ahora porque tenemos diferente horario y acto ser lo que trato es de siempre prepararme para cuando aparezca situaciones como ésta que nada más de una torre de lo mismo tener por lo menos que sea cuatro o cinco ataques safe o más o menos razonable para poder atacarlo aquí más o menos la estrategia es con la cifo de oscuridad y caris y por el escogu ya que el escogu no es bayonne entonces era y querés le va a dar una pequeña ayuda para lo que es el daño siempre y cuando los proc no me ataquen tanto como como está este córgula ahora mismo este orión perdón ahora mismo teoría un está on fire eso es básico 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 último se verá y no usó la última que usó secundaria si ya se da otro básico otra web la última pero este orión está madre mía ya me matan ya del fútbol pero todavía el mismo que tiene suficiente hp y tiene y tiene ya disponible la última y y después sobre él y por no le estuvo que bueno no wey para sí ya le dio tú no hay otra vez la madre pero qué mala suerte bueno ya se me agotan no va a seguir con esa torre como voy a tildiar y después voy a empezar a manquear bueno aquí normalmente yo atacó es con veras google armonia pero ya lo es como lo utilice en la torre 4 estrellas entonces ahora viene donde tú demuestra verdaderamente si tú está apto no para poder recrear una nueva ofensiva entonces aquí lo que hice fue que estoy usando ahora o que a nos para poder resetear lo que es al ruido de viento para que así con el cc del dragón más el auto daño que se hace el panda de agua pues tratar de eliminar primero los dos motos de fuego porque fue lo que hice ya un panda debilitado con su reclusa sol entonces uso la el balance de la armonia encontrar otra armonia y como pueden ver salió a sí mismo y murieron adelante entonces ahora ya es cc con el ruida reset stun hasta que ya muera ya me funcionó bien gracias a dios salió bien así que ya esto solamente es cuestión de tiempo vamos a bajar esta otra entonces vamos a usar esta clásica de seara ganímedes wonsa y wonsa lo pase a dispar para que para hacerlo así más molesto ya que sabemos que en esto de siempre no predomina tanto en los motang con speed así pasante entonces ya con un speed que logro con el disparo ahí puedo hacerle frente el slip muy bien vamos entonces a resetear otra vez al gonzal hache me la durmió leona porque no te esperaste no te esperaste uy bueno 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 vamos a ver entonces vamos a la durmió fallamos otra vez entonces la bomba falló la bomba uy mi madre están fallando no sé mi seara tiene buen buen buena runa buen equipo buena viola y no sé por qué que falla tantas bombas no sé si es un defecto que viene de fábrica o es que solamente es la mía que lo hace bueno y que tengo una seara me hace favor en los comentarios me deja saber cómo cómo le funciona si le falla mucho la bomba igual que la mía o es que qué es lo que pasa porque verdad yo considero que la mía está bien balanceada no entiendo por qué falla tantas bombas y eso a veces no porque te hace perder una partida que tú la llevas a dominada pues simplemente fallar una bomba o sea es un abuso de su parte seguimos de nuevo aquí estamos dice entonces al wonsa y yo a veces le estudiamos no podemos el pro que nos salió vamos pro ahora sí vamos a poner la bombita no 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 para 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 que hay que bueno vamos a resetear por si acaso no vaya a revivir el panda y vamos a ver ahora si murió casi casi te fuiste ahora sí cayó bueno ahora nos toca lo que es camun basteodín y hasta ahora de de las guild que ha atacado con este tipo de defensa las más fuertes han sido la de furia todavía no es conocido una guild con torres de camun basteodín que sean tan fuerte como los de furia tienen muy buenas runas este tipo de defensa en este caso como ya he usado el galio que trabaja en esta en esta defensa que no tiene will lo que hice fue que lo sustituí por el teo para el breakdiff como pudieron ver funcionó funcionó en el breakdiffen y tuve suerte que el odino cogió prop y le robó el enduro en el teo tengo que reconocer eso pero hay ocasiones que hay que arriesgarse porque no no hay de otra entendí que debía de arriesgarme por eso y funcionó como un que pasa pero ya está bien dominada porque sé que teo es más que suficiente para las veces al camino ya la baste pero no va a poder seguir lo dejando en auto porque lo que veo me lo van a matar a los tres y lo sigo dejando en auto va a tener que coger mano de nuevo ahora sí ahora sí auto de nuevo bueno voy a tener que bajar otra torre de ésta y aquí lo que hice fue que le quité la will al teba es que en varias ocasiones me la robó el el odin y ya fue estás mi madre como lo dejó en uno hay chichi en uno me lo dejó como es que puede hacer el teba ojalá no la glans y hizo crítico madre mía que en íntimo vamos a de convertirlo porque por lo que veo es que ese el ritx vamos y va a tener que centrar los otros no hay si funciona el glans o cómo se van teniendo con el escudo por si acaso exactamente vamos a ver entonces ahora para que no se cubre por si acaso me están cogiendo mucho pro dios si no había puesto ahí el antiguo se había curado una buena cantidad pero la estrategia funciona de bloquear como debe como no nos llevamos al el camino primero bueno bueno como no hay algo positivo no va a convertir simplemente voy a estar usando el escudo para proteger porque estamos hay la semana y cuando tú no pero de mí también de eso guau o si estuviera runas para poder poner a te va el baile vamos a ver si da el daño madre mía bueno ahora es un dos versus uno y lo que voy a hacer es como siempre seguir poniéndome el escudo y el te va que se encargue de la base ya que él es de oscuridad y es de agua y le puede hacer un buen daño porque si hubiese sido solamente la helena fuera un poco más difícil por los glances que hacen por la ventaja elemental pero de la sed de oscuridad y 9 de ventaja pues le va a pegar más fuerte buenos pasos bueno este mi último ataque vamos a hacer en esta torre todas son de camus lore y mijo voy a usar esta combinación porque julia tira varias cartas y casi siempre en alguna de ellas falla crítica confiando en esto estoy usando este team porque sé que algún crítico a fallar la julia y ese que va a matar a la misma vamos a ver pero hay falló uno que nada más hizo 1700 de daño guau y ahora el verde y listo va bueno chicos pero que hayan disfrutado el vídeo que hayan perdido algo nuevo así que no olviden suscribirse de sus comentarios recuerden de la seara quiero ver cómo son sus seara como lo funciona porque a mí me falla mucho así que hasta la próxima y bye bye y y y y y y